Vamos de compras con Evelyn Arias Es un placer recibirlas nuevamente a todas ustedes en Alejandra Boutique Donde estamos con la última tendencia y colección en cuanto a vestidos de gala Para aquellas mujeres glamurosas y por supuesto que quieran vestir radiantes, elegantes Y con lo último que se está vistiendo en cuanto a gala Las quiero invitar cordialmente a que nos puedan visitar en Alejandra Boutique Marcas reconocidas de diseñadores donde usted va a poder encontrar los vestidos, los colores, los encajes Y por supuesto lo último en cuanto a glamour y elegancia Alejandra Boutique se complace en presentarles la colección Otoño-Invierno 2016 Para todas aquellas mujeres que necesitan y optan por vestir la última tendencia en la colección de gala 2016 Lindo vestidos de fiestas elaborados en encajes, guipiur y finas gazas Tenemos vestidos bordados con pedrería como también sencillos y en todas las tallas y diferentes colores Quiero invitarlas cordialmente a que nos puedan visitar en Alejandra Boutique Donde ustedes serán atendidas con el cariño de siempre La central y la única tienda está en la calle René Moreno número 430 El teléfono para las consultas es el 336-9366 Y tenemos un outlet con un 70% de descuento Es una atención continua en un sector muy especial en Alejandra Boutique Glamour y elegancia es lo que usted va a poder encontrar en la última colección de gala en Alejandra Boutique En este momento me encuentro vistiendo la última tendencia en un color negro muy clásico Y por supuesto con la última tendencia en encajes Que se viene para todas aquellas personas que están optando y buscando un vestido ideal Para aquellos acontecimientos sociales Los esperamos cordialmente en Alejandra Boutique Vamos de compras con Evelyn Arias